¡Gracias! 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 Pues aquí estamos en Radio Castilla La Mancha. ¡Hola! Vamos a empezar la entrevista ya. Para todos los que queráis sintonizarla, ya sabéis. ¡Muah! El dolor de este amor ya es pasado y verás, ya verás, porque vuelve un millón de huracanes, tantas cosas que en el mundo no sabes, esta vez te veo así saltear. De la sierra morena, cielito lindo, vienen bajando, un par de ojitos verdes, cielito lindo, ven, canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Gracias. 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 Gracias.